Estoy muy llena Mi enamorada de un llanero de la pure Mi amor por él es tan puro como aguas del maquillure Lo adoro porque me ama y tiene buenas virtudes A mi Dios le ruego siempre para que lo nuestro dure El día que no puedo verlo la tristeza me sacude Pero cuando estamos juntos el ánimo se me sube Porque con sus besos tiernos me hace llegar a las nubes Esa estampa de hombre recio hace que mi cuerpo sude Y a la vez es tan sutil me inspira que de no dude Lo cierto es que me encuero ese llanero de azules Música Yo del alto apure mi corazón te reclama Y de casarme contigo me están matando las ganas Quiero que le abras la puerta al potrero de tu alma Pa' que retocen tu pecho esta potaranca la sana Lo que él siente lo demuestra con hechos y con palabras Está pendiente de mí de tarde noche y mañana Diosito este hombre me tiene locamente enamorada Me encanta cuando me dice que le gusto y que me ama Con él voy a hacer feliz viviendo una vida sana Allá en su linda llanura y tierras venezolanas Música Música